Bueno, pues esta vez tenemos la suerte de probar la nueva Kawasaki ZR Edition, una moto de 1.043 centímetros cúbicos, una potencia de 142 caballos, y bueno, como veis, aquí viene el apellido del R Edition. La diferencia con la unidad normal, pues bueno, es como veréis ahora a continuación, el sistema de frenado, pero bueno, que cuenta a cargo de Brembo, como veréis, aquí tenéis las pinzas Brembo, y el tema de la amortiguación, aquí veis la botella de gas de Ollens. Estas son las, es lo que diferencia esta moto del modelo normal. En este caso, bueno, monta unos escapes de carbono de Akrapovic, pero bueno, son opcionales. Una moto que rinde algo más de 140 caballos, y que bueno, que por menos de, un poquito más, perdón, de 15.000 euros, nos ofrece Kawasaki, con su estética muy 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 agresiva. Una moto que bueno, deja muy clarito para qué la podemos utilizar, una moto con muchos bajos, y que bueno, una estética muy 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 agresiva. Como veis, el asiento sobrepasa lo que es en sí el colín, dando una buena posición ahí para el pasajero, con algunos detalles para evitar rozaduras de la moto, con hebillas y demás. Y bueno, un diseño que bueno, ya conocemos de hace tiempo, pero que ha sido remodelada para bueno, mantenerse siendo una de las superventas de Kawasaki.